Con el sentimiento original, románticamente, agrupación, sentimiento del sur. Yo quisiera irme lejos para nunca verte más, olvidar todo lo pasado, olvidar todo lo demás. Tantas veces te has marchado, abrazando a otro amor, agarrados de la mano, causándome dolor. No quiero, no quiero, no quiero verte más, yo quisiera irme lejos para nunca verte más. No quiero, no quiero, no quiero verte más, yo quisiera irme lejos para nunca verte más. Tanto dolor, tanto sufrimiento, como olvidar, ya ahora, vete, ya no te quiero ver más. Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz, ahí nos vamos. Yo quisiera irme lejos para nunca verte más, olvidar todo lo pasado, olvidar todo lo demás. Tantas veces te has marchado, abrazando a otro amor, agarrados de la mano, causándome dolor. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte más, yo quisiera irme lejos para nunca verte más. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte más, yo quisiera irme lejos para nunca verte más. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte más, yo quisiera irme lejos para nunca verte más. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, 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 no quiero Gracias por ver el video.